Estamos con Mayra, jugadora de Argentino Junior. ¿Cómo viste el partido? La verdad que fue un partido muy peleado, pero se nos dieron los goles y contenta por el resultado y los tres puntos. ¿Cómo van en la tabla? Estamos bien, trabajamos día a día para seguir mejorando y vamos paso a paso, estamos tranquilos. ¿Juan, el próximo partido local en su cancha, contra quién? Contra... Atlanta. ¿Y cómo se preparan ahora en la semana? ¿Cómo se van a preparar para el partido? No, igual que todos los partidos, trabajamos en la semana y nos preparamos de la mejor manera para sacar un buen resultado. Muchas gracias, Isabel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo viste el partido? Bien, un poquito luchado. En la semana estuvimos estudiando al rival. Nuestro DT nos propuso a que nosotros, con nuestra visión, empezáramos a mirar cómo jugaba el rival y por medio de nuestra visión determinar qué era lo que teníamos que trabajar. Él obviamente nos dio unos tips, pero también nos iba a evaluar lo que nosotros habíamos visto. Nos decía que las cosas que habíamos visto también estaban bien, pero nos decía otras que nosotros posiblemente veíamos dificultad para el rival, pero quizás en algunas ocasiones las teníamos nosotros, pero como estábamos mirando al rival. Pero todo bien, nos preparamos muy bien y cada día es un desafío, como nos dice él. Bien. Isabel, una pregunta más personal. ¿Sos colombiana? ¿Hace cuánto estás en Argentina? Desde el año pasado ya estoy aquí en Argentina. ¿Y en Colombia jugabas al fútbol? Sí, estaba entrenando en la filial Chacarita Colombia. Y bueno, ¿cuándo viniste ya viniste directamente a jugar al fútbol o por alguna u otras cuestiones y te sumaste al club? No, vine por fútbol, primero jugué por Chacarita y ya este año estoy en Argentina. Bien, con un gran futuro. Muchas gracias. Gracias a ti.